Hay una improvisada y es lo que... Para que vean que si somos músicos Ándale mi primo y dice de esa manera ¡Ea! ¡Oh no! Ándale mi primo ¡Ea! 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 Solo, solo, vaya Para acá, para un lado, para el otro Adelante, para atrás, para frente, para adentro ¡Ea! ¡Ea! Ándale Junior Ándale Junior Ándale da tras atrás ¡Sí! ¡Sí! ¡Éllale Primo Juan! ¡Solo Javier! 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 ¡Solo Javier!